En este ejercicio vamos a utilizar la herramienta clonar para borrar esta grúa que hay en el cielo. La herramienta clonar funciona como un sello de caucho. Lo primero que yo hago con un sello de caucho es mojarlo en la almohadilla, en la tinta. Pues aquí lo que voy a hacer es ponerme donde yo quiero coger mi tinta, apretar la tecla control y hacer clic con el ratón. Cuando yo dibuje, este punto va a ir siguiendo los mismos movimientos que yo haga al dibujar, de manera que lo que voy a dibujar es aquello que haya por donde este punto vaya pasando. Ahora mismo yo estoy dibujando la palmera. Ahora aquí de nuevo dibujo la palmera y si me voy moviendo a la derecha, el punto que marqué antes se va moviendo a la derecha y dibujo las casas que hay al lado. Voy a utilizar esta herramienta para pintar cielo encima de la grúa. Voy a coger el cielo de justo al lado de donde quiera pintar, de manera que no se note mucho la diferencia de color. Pincho al lado de la grúa haciendo control clic y ahora pinto el cielo encima de la grúa subiendo hacia arriba en línea recta, de manera que los dos puntos en el que yo he pinchado y en el que estoy pintando, vayan uno junto a otro. Bien, hacer una línea recta pulso no es muy fácil. Hay una manera con el GIMP de hacer líneas rectas perfectas. La manera es la siguiente. Yo hago clic donde quiero que empiece mi línea. Ahora aprieto la tecla shift, la tecla mayúscula, y suelto el clic. Con la tecla shift o mayúscula apretada, muevo el ratón hasta donde quiero que llegue mi línea recta. Una vez que he llegado, hago clic y ahí tenemos la línea recta dibujada. Voy a repetir varias veces esta misma operación para borrar todo este tramo de la grúa. Bien, fijaos ahora cómo al ir haciendo líneas rectas se me han quedado un poco marcadas en la imagen. Para disimularlas voy a utilizar la herramienta difuminar. La herramienta difuminar funciona como si pasáramos el dedo por encima. Cojo la herramienta difuminar y voy pasando el dedo cruzando las líneas de manera que se disimulen lo más posible. Y ya solo tengo que hacer lo mismo en las otras partes de la grúa.